Buenas noches compañeros, saludos a todos, a una emisión más de este programa de historia y cultura. Lo hacemos todos los miércoles a las 7 de la noche, aquí desde el sur de California. Empezamos un poquito tarde, tuvimos fallas técnicas, pero ya estamos aquí, eso es lo más importante. Les quiero compartir rápidamente antes de empezar esta charla, ¿cuáles son nuestros proyectos? Nuestros proyectos, para que nos busquen en YouTube o en Facebook, aquí está La Toltecayón en Facebook, nos encuentran ahí, pueden subir toda la información, pueden encontrar información del grupo y de los proyectos que están haciendo y La Toltecayón en YouTube. Aquí están los videos que hemos hecho cada semana, los invitamos a que se suscriban, compartan este canal, ya está creciendo, y cada plática, cada charla que los maestros nos dan, nos regalan, en forma de take-out, las subimos al grupo, y aquí está disponible toda una biblioteca de todas las charlas que hemos tenido, las pueden acceder, las pasadas, ya les platicé, tenemos pláticas del maestro Guillermo Marín Ruiz, del maestro Yaol, del maestro Víctor, que nos dio también una charla. Entonces, este es el proyecto de La Toltecayón, YouTube, Facebook, también tenemos un grupo de WhatsApp, y ya les dije a los que se quieran ingresar, que dejen su teléfono, y ahora tenemos un invitado, el maestro Isaac. En un minutito vamos a compartir, rápidamente. ¿Sí se ve la imagen, compañeros? ¿Sí se ve la imagen del logotipo del grupo? ¿Sí, verdad? Este es, este, los mil colores de historia, y ahora le toca al maestro, este, Isaac Díaz, con el tema Filosofía Otomí. El maestro Isaac Díaz es un filósofo, es teólogo, ha escrito muchos libros, este, tiene un currículo muy amplio, que ahorita no nos va a dar mucho tiempo de leerlo, pero lo que me impresiona es de que tiene ya nueve libros escritos, este, es representante de las lenguas maternas, y recibió un doctorado, estoy viendo dónde está aquí, el dos mil dieciocho recibió un doctorado, honoris causa, por parte del claustro doctoral del Centro Universitario de Alternativas Médicas, CUAM, y la Universidad Iberoamericana de Ciencias de Desarrollo Humano, UNIVE, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fue representante de los pueblos indígenas del municipio de Metepec, y actualmente imparte diplomados, conferencias sobre filosofía, lengua otomí, medicina tradicional otomí, y espiritualidad otomí. Es un gusto tener al maestro, al maestro Isaac Díaz, aquí con nosotros. Maestro, sin más, bienvenido al grupo. Tiene el micrófono de usted, lo puede abrir, empezar a compartir su charla, maestro. Bueno, pues buenas noches, una disputa, vamos a entrar entonces de lleno. Voy a tocar un poco qué significa filosofía. Hay un gran debate dentro de los pueblos indígenas, si llamamos filosofía o cosmovisión, todo lo que nosotros estamos ahorita compartiendo. Desde mi punto de vista, analizando la historia, etc., es filosofía. Los expertos en filosofía dicen que nuestro pensamiento, nuestro conocimiento no es filosofía, que es cosmovisión. Quien haya estudiado filosofía se dará cuenta que dicen que cosmovisión es lo que hace el pueblo, que no tiene una gran cultura, etc., etc. Pero con lo que hemos investigado y aparte de lo que vivimos en nuestro pueblo, los pueblos indígenas, entre ellos la nación otomí, hemos aportado conocimiento no solo a nuestros pueblos, hemos aportado al mundo. Europa se ha llevado mucho conocimiento, las escuelas, las universidades, se han llevado mucho conocimiento y de repente se adueñan de ello y no nos dan el crédito. Y por eso es bien importante que conozcamos nuestra historia, que la estudiemos. Lo que quiero iniciar con que no es el camino, la vida, el conocimiento. Un fení es como la teoría, el pensamiento, etc., desde el punto de vista de la nación otomía. Entonces, un fení es como todo el conocimiento de mi vida diaria es lo que me permite entender, conocer la vida. Con eso inicio y luego otra de las cosas que quiero decir dentro de nuestros pueblos. Existe algo muy importantísimo que he estado estudiando y lo he ido viendo en la mayoría de las comunidades y los pueblos. La filosofía está dividida en el mundo idealista, materialista. Mucha gente pregunta, oye, ¿y la filosofía indígena o la filosofía otomía es materialista o individualista? O lo que yo les estoy comentando es, pues, ni una ni la otra. La filosofía de nuestros pueblos, la filosofía de los pueblos indígenas y entre ellas la filosofía otomí, es una filosofía que es muy cierto que estudia la materia, pero también tiene otra visión que aportamos más allá, que es desde el conocimiento de nuestros pueblos, desde nuestros ritos religiosos, desde nuestra cultura, y está muy bien expresado en la mayoría de nuestros textiles, en la mayoría de... Ahorita escuchando a la compañera, logré escuchar lo que estaba comentando, en la mayoría de nuestros artes o de artesanía. Lo que pasa, yo quiero decir dos cosas ahí. Según los estudiosos, desde la cosmovisión o desde la filosofía occidental, artesanía es todo lo que te replica 100, 200, 300, y artes, pues ya no la puede replicar, porque el arte solo una vez se puede hacer. Una vez me invitan a un encuentro de poesía y me dice una persona, oiga, maestro, nos puede... no llevaba libros, y me dicen, ¿nos puede decir una poesía de los que usted ha escrito? Digo, pues no, no se los puedo decir, porque yo escribo, voy creando, 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 entonces en mi vida no puedo memorizar algo. A eso se refiere con lo que es arte y qué es artesanía. Desde el... Yo entiendo que es un trabajo muy detallado, exigente, el trabajo que hacen en nuestras comunidades, pero entendiendo eso es que entonces arte es lo que expresa uno creando... El creador hace arte, cuando se crea algo es arte. Digo nada más un punto por ahí. Y continuando, otra cuestión que quiero decir es, desde esta filosofía es, ¿dónde estamos los otomíes? Otomíes, y qué aportamos, es importantísimo esto, y algo importante es que los otomíes aportamos una filosofía del nzahki. Nzahki, en nuestra comunidad, es lo que se conoce en términos filosóficos, dialéctico, que está todo en movimiento. Entonces, lo que aportamos la cultura otomí es eso, y afirmamos que la existencia de nuestros padres creadores, padre, madre y espíritu de la vida, como realidades de la vida, de la existencia humana, y más allá de lo humano. A eso nos estamos refiriendo nuestra filosofía. No podemos hablar de filosofía, si no hablamos de la creación de los que han creado, y que nosotros llamamos padres creadores. Y cuando hablamos de padres creadores, nos estamos refiriendo a mujer y hombre, expresado desde la visión humana, nos estamos refiriendo, y que esas dos partes crean lo que llamamos, lo que otros llaman energía, o desde la iglesia católica, o desde otras religiones le llaman el espíritu, que le llaman, por ejemplo, una iglesia católica, el Espíritu Santo. A eso nos estamos refiriendo, cuando nos estamos refiriendo, que no es tan racional la filosofía de nuestros pueblos. Por eso, de repente, hablamos también desde el punto de vista teológico, y cuando hablamos de teología, las comunidades, o cuando hablo de teología, me estoy refiriendo no a un dios, no a un dios hombre, me estoy refiriendo a toda esa teología que está ahí, de padre, madre, y gran espíritu de la vida. Aparte de eso, como realidades de vida, de la existencia humana, y más allá del humano, o sea, esos son nuestros padres creadores, realidades de vida, no solo de aquí, de la humanidad, de este universo, sino más allá de todos los universos. A eso nos estamos refiriendo, cuando estamos hablando de padres creadores. Entonces, otra de las cosas importantísimas es que para nuestros pueblos no existe cielo ni infierno. Nuestros pueblos van más allá de toda esa cuestión que las religiones hablan. Otro de los aportes de la cultura otomí o de la filosofía otomí es que nuestros padres creadores son eternos, por tanto, todos somos eternos. A eso nos estamos refiriendo de que si nuestros dioses o nuestros padres creadores, padre, madre, creadora, son eternos, por los seres humanos somos eternos. Y de eso es comprobable. La ciencia ha dicho que la materia no se destruye, solo se transforma. Y nosotros también somos materia. Y entonces, hay una cuestión de que constantemente nos estamos renovando, que constantemente nos estamos cambiando, constantemente estamos trascendiendo. Entonces, desde ahí estamos hablando de esa visión de la eternidad. y otra de las cuestiones son nuestros padres creadores y nosotros mismos y todo lo que existe son materia. O sea, no, de repente, cuando hay una confusión, porque la visión occidental y más que nada desde las religiones cristianas hablan exclusivamente del espíritu, de que nace de la nada. Y nosotros decimos, los pueblos hablan, o nuestra comunidad habla del Okan, Okan se está refiriendo a esa cuestión de que nacemos de lo que existe, de la materia. Y cuando estoy hablando de eso, me estoy refiriendo entonces que nuestros padres creadores emanan de algo que está ahí presente. Y cuando hablo de materia, no me estoy refiriendo a esta materia que estamos viendo. Hace unos cuatro meses estaba hablando con unos científicos chinos y rusos y estábamos comentando de que se está buscando la vida en otros mundos, en otros universos y ellos me estaban diciendo que Dios no existe o que los padres creadores no existen. Yo les estaba comentando que sí existen y que es comprobable. solo analicemos hace millones de años, hace cuánto, cómo la materia se va transformando y por eso les estoy comentando. Lo que hoy conocemos como materia, hace miles de millones de años no era la misma materia. y solo imaginémonos hace billones de años cuando se inicia la creación y cuando estamos hablando de esa creación, entonces nuestros padres creadores no son lo que ahorita nosotros estamos pensando porque están más allá. si la tierra se mueve a una gran velocidad, el sol se mueve a una gran velocidad, todos los universos se mueven a una gran velocidad. Imaginémonos simplemente eso, cuántos miles de millones de conocimiento, cuántos miles de millones de transformaciones están los que antes existieron, ¿verdad? de nuestros antepasados, pero no solo nuestros antepasados, sino nuestros padres creadores, inimaginable, o sea, nosotros los seres humanos estamos limitados, pero eso no quiere decir que no tenemos la capacidad de entender. Otra de las cuestiones es el pensamiento otomí tiene un carácter estrictamente creativo, reproductivo, que anticipa el futuro. A eso, y no solo me estoy refiriendo a los otomíes, creo, estudiando la filosofía de los pueblos indígenas, tenemos esa capacidad porque seamos creatores, estando hablando de nuestra cultura, de toda nuestra materia que hemos estado realizando, ¿verdad? Entonces, nos estamos dando cuenta que sí somos creadores, pero al mismo tiempo también hay que entender que toda nuestra vivencia es cualitativo y al mismo tiempo es dialéctico. Cualitativo me estoy refiriendo que tiene calidad y constantemente lo estamos transformando, los seres limitativos y tenemos esa capacidad de construir y de ir creando mejores cosas. Y también es dialéctico porque nada es igual y cuando hablamos de ciclos de vida nos estamos refiriendo a eso. Crecemos, nos reproducimos, crecemos, morimos o nos transformamos en otra cosa y sigue la vida y sigue dando, no solo los seres humanos, es todo el universo, todo nuestro entorno vital se transforma, va cambiando, a eso nos estamos, a eso me estoy refiriendo de cualitativo y dialéctico. Otra de las cosas, la fuente de nuestra filosofía, la fuente de la filosofía de la filosofía, es que todo ser humano tiene la capacidad de trascender, por lo tanto, de cambiar o transformar las cosas. Lo que quiero decir con eso es que todos los seres humanos, todos los seres humanos, hasta la propia naturaleza, todo lo que tiene vida, tiene esa capacidad, la capacidad de trascender, por lo tanto, cambiar y transformar. Y los seres humanos somos capaces de cambiar las cosas. Eso es súper importantísimo porque de repente nos quieren decir que todo ya está así, nada se puede cambiar y me estoy refiriendo en todos los aspectos económicos, políticos, filosóficos, religiosos, etcétera. Los seres humanos somos eso, tenemos la capacidad de transformar, de crear. Hace rato me estaban comentando de que los seres humanos no tenemos la capacidad de hacer nada, que hoy a todo lo que ocurre pues está así y entonces esperemos a que el gran creador de la vida. Yo no le contesté, creo que no le hiciste estar debatiendo, pero lo que yo quiero decir es que no es cierto, que los seres humanos sí tenemos la capacidad de construir y cambiar las cosas. Otra de las cosas es las estructuras filosóficas de nuestro pueblo, desde la economía, desde la política, desde la cultura, la educativa, la espiritual, etcétera, son herramientas son herramientas para transformar la vida. Todo lo que existe es importantísimo para transformar la vida. Y cuando hablo de transformación me refiero a, por ejemplo, el petate, los petates y eso lo vemos en la ropa, ¿verdad? De nuestras mujeres, de nuestros hombres, cuando se entretejen distintas formas de expresiones filosóficas, hasta teológicas que existen ahí, nos estamos dando cuenta que el ser humano es capaz de transformar, de crear y de construir y creo lo que he estado estudiando y platicando con los abuelos y las abuelas que los seres humanos somos capaces y debemos de ser capaces de construir y de transformar y generar, generar esa transformación y llegar a la paz que tanto estamos deseando los seres humanos. Otra cosa que quiero compartirles es que nuestra filosofía es un salto de transformación de la vida desde el ser humano, desde nuestra naturaleza y desde el universo y de los millones de universos que hay en toda esta vida que aunque no conozcamos, no veamos, ciertas cosas no quiere decir que no existan. Y el mundo otomí se estructura de tres planos desde la visión otomí hay una estructura de tres planos. La primera es el ser humano y la naturaleza. La segunda es el hoste, hoste en otomí es como la comunalidad o el tequio que se conoce en otras formas de lenguaje de nuestros pueblos y el movimiento que todos estamos moviéndonos que nada está estático y que es lo que en otras filosofías se llaman dialéctica. La... Pues lo importante de todo esto de la filosofía, la filosofía otomí nos permite entender algo súper importante que es el camino a la vida. Una, la otra, el camino a lo que llaman muerte que para nosotros es la trascendencia y lo importantísimo para lograr y entender eso es el camino a la iluminación. La iluminación de repente una vez estaba dando una conferencia sobre espiritualidad y por ahí sale una mujer que es antropóloga y me decía estudiosa de los de los otomíes ella trabaja mucho con desde el grupo que le llaman otopames entonces me decía que la iluminación la palabra iluminación no existe en las culturas indígenas y entre ellas no existe en la cultura otomí yo le debatía y le decía que sí pues ella no conoce nuestro lenguaje hay una palabra para decir iluminación en nuestra lengua por ejemplo nuestros abuelos nos decían antes que estudiáramos que nos esforzáramos para construirnos cuerpo, mente alma y espíritu y hay una palabra que decía prepárate para que te ilumines en la vida esa es la palabra y entonces pues yo yo termino con algo bien importante no puedo no podemos decir para aprovechar el tiempo porque la finalidad es que también compartamos entre todos y todas aquí el conocimiento que termino diciendo que tenemos que formar grupos de filosofías o sea que ojalá maestro todos los que estamos escuchando tengamos esa capacidad de construir grupos ¿verdad? para ir conociendo la filosofía de todos los pueblos y que vayamos construyendo seres humanos más conscientes yo creo que esa es una de nuestras tareas que tenemos que hacer todos los que estamos comprometidos con este trabajo de difundir y crear la visión de los pueblos indígenas y no indígenas la idea es no pelear ¿verdad? la idea es que respetarnos con todos los seres humanos y termino con esta frase diciendo que desde la visión filosófica y teológica de los pueblos indígenas y entre ellas la nación otomí es que los seres humanos tenemos que tener lo que se llama o lo que llaman en otros lugares conciencia social la única manera de trascender de construir y de morir para vivir es tener conciencia social y la única manera de tener conciencia social es conocer tener todo un contexto de un panorama ¿verdad? conociendo todas las visiones filosóficas desde la educación desde la espiritualidad desde la la cultura desde otras pues todo lo que está ahí todo eso entendiéndolo debatiéndolo analizándolo todo eso nos va a permitir entender y ser seres sociales y tener conciencia social pues para pues desgraciadamente no puedo decir más cosas por el tiempo pero ojalá que esto nos permita entrar a un debate maestro pues tenemos tiempo hasta las nueve este podemos seguir puede seguir exponiendo algo o ya quiere entrar a las preguntas y respuestas para entrar al debate como usted quiera a mí me gusta bueno a mí me gusta si no podemos entrar a más este a otro tema entonces si hay tiempo o diálogo este bueno pues este hay aquí este tocó muchos temas este aquí este muy relevantes que pueden empezar levantando la mano para entrar este preguntarle al maestro quien quiere este ya está el maestro Víctor Víctor Buenas noches Maestro Isaac una pregunta Buenas noches Buenas noches ¿Usted cree que es filosofía otomí o es filosofía nahuaca o es una filosofía de todos los pueblos ordinarios de este filosofía otomí a ver es filosofía otomí pero habíamos pueblos y nada bueno para que sea filosofía tiene que ser universal yo estoy de acuerdo con eso entonces pero eso otomí porque estoy pues yo estoy hablando desde los que me enseñaron mis abuelos y los otros abuelos de distintos pueblos y comunidades otomíes del país he leído también me he instruido con con abuelos este no no otomíes pero es bueno yo creo que es otomí bueno desde mi perspectiva maestro bueno le preguntaba le preguntaba por la siguiente razón porque muchos muchos de los elementos que usted plantea en Oaxaca también lo hacemos también lo hacen en Querétaro también lo hacen en Chiapas de acuerdo a Carlos Lenguerzo de la filosofía Tojolabal yo por eso ahora si usted dice que la filosofía tiene sus categorías yo siento que si empezamos a categorizar desde el pensamiento eurocéntrico estamos como copiando y pegando yo diría para mí la filosofía como educador o como maestro cuando los padres de familia convocan una reunión en una comunidad este muchas veces los maestros llegamos llegamos a las ocho, cinco, ocho, diez y los padres de familia están siete y media siete cuarenta y esa es una forma de ser de ellos y además en muchas asambleas no se hacen actas de acuerdos actas de no la palabra es lo que vale entonces yo por eso le preguntaba para mí sería como una filosofía generalizada copiando el concepto y la categoría eurocéntrica del concepto de filosofía pero los pueblos originarios tenemos nuestra propia filosofía nuestras propias categorizaciones no necesariamente copiando y las similitudes con lo que nos han enseñado por eso pues felicidades maestro he aprendido algo nuevo hoy y este muchas gracias a maestro Isaac y este espero tener otro diálogo con usted un abrazo gracias gracias este eh Naxi Naxi levantó la mano no sé si lo pronunció lo pronunció bien Naxi gracias bueno yo bueno me presenté hace un momento soy Nayel y yo no los conozco a ustedes soy estudiante de la maestría en diseño de la universidad de aquí del estado de México y bueno yo agradezco mucho estos espacios porque la verdad es que encontrar información precisamente como de esta naturaleza de primera mano nos es muy complicado yo estoy haciendo un proyecto que tiene que ver precisamente con la memoria colectiva de la comunidad otomí yo vivo en San Pablo Otopan mi familia tiene un o sea habla la lengua no todos pero mis abuelos y mis abuelos sí y aquí hay un fenómeno muy interesante porque pues yo no lo hablo no obviamente este fenómeno de ruptura cultural que ha existido en el paso del tiempo pues a las generaciones que corresponden a la mía o a la de mis hermanas y mis papás pues no no se nos transmitieron estos saberes o estos conocimientos entonces mi proyecto tiene una intención que es rescatar precisamente desde el conocimiento de las personas mayores que para mí son como como las que tienen el valor más importante para este tipo de saberes y me gustaría saber maestro qué me recomendaría digo ahorita estoy haciendo un trabajo como de campo estoy interactuando mucho con ella pero todavía como que siento yo que ahorita como esta información que me está dando pues me aporta mucho para poder yo ir interpretando muchas cosas que ellas me dicen lógicamente desde su visión precisamente lo que es la naturaleza lo que es la también el apoyo mutuo lo he encontrado mucho una forma diferente de cómo se vive el mundo en la actualidad y me gustaría no sé si me pudiera recomendar más bibliografía para yo poder tener como más referencia cuando interactúe con ellos ¿Qué es lo que hay mucha hay mucha bibliografía pero pues no tiene nada que ver con lo que estamos platicando pues lo que decía hace rato el maestro que me estaba diciendo pues no no es una copia de lo que lo que estamos planteando no es una copia creo que si nos podemos no creo si estudiamos de veras a conciencia la cultura de nuestros pueblos existe también la generalización de la filosofía y del conocimiento pero también existe la la forma el estudio ¿verdad? que nos permite entender cada parte de de algo que se quiere estudiar los pueblos así lo hacían la y bueno hablando de bibliografía perdón pues no tiene nada que la bibliografía que existe no tiene nada que ver con lo que estoy planteando o estamos planteando precisamente hace años cuando me puse a estudiar la los libros de las universidades te recomiendo por ejemplo si quieres estudiar pues por ejemplo está Jacques Sustel es francés es el primero que viene acá a estudiar los otomíes y luego está Jacques Galinier también él es francés él todavía vive Sustel ya falleció puedes buscar esos libros que son los que tratan más sobre la cultura otomí y Carrasco Pizana Carrasco Pizana también toca los temas otomíes pero insisto nuevamente pues nada que ver con lo que estamos comentando ok gracias puedo repetir al segundo autor maestro el primero es Jacques Hotel y el segundo también francés Jacques Galinier Galinier Jacques Sustel doble L y Jacques Galinier son franceses los dos muy bien Carrasco Pizana franciscano de aquí del Estado de México o también escribió algo sobre los otomíes de aquí de este valle de Toluca casi lo que estoy entendiendo como todas las culturas sanahuacas todos los autores que hicieron los estudios y ahorita en las universidades lo hacen desde un punto de vista eurocéntrico y no no entiende la cosmovisión que usted llama la filosofía de los pueblos naturales no hay un libro que se dedique totalmente que un estudiante se pueda y lo puede estudiar sino es un proceso que se está llevando a cabo apenas sí se está llevando a cabo se está llevando a cabo apenas es la mayoría de los libros que hay bueno más bien todos los libros que hay lo que usted comenta son eurocéntricos ahora me quedé con este con el comentario que hizo maestro Víctor que ahorita nos enseña ese libro Víctor para verlo bien el comentario que estaba haciendo este tenemos una idea de los pueblos anahuacas en general de todos los pueblos anahuacas y cada pueblo tiene su propio distintivo como usted está mencionando a los los puripechá también tienen su propia identidad todos los pueblos originarios pero para entender bien no hay diferencia entre la filosofía de los pueblos anahuacas en general es la misma que la filosofía otomí básicamente o lo entendí más es la misma con sus diferencias acordémonos que los pueblos había relación hablando de lo que comentaba el compañero pues yo viajo conozco a todos casi la mayoría de las comunidades indígenas yo viajo a Chiapas o a Jaca etc a Chihuahua a Michoacán pero conociendo la cultura este creo que hay mucha similitud en las culturas muy bien porque totalmente me llamó la atención en las últimas frases que para llegar a una conciencia social hay que conocer todas las filosofías de los pueblos anahuacas básicamente si pues podemos y no tenemos la filosofía de los pueblos y yo creo que no solo de nuestros pueblos sino del mundo hay que estudiar la filosofía precisamente los pueblos indígenas hemos estado sometidos porque nos encerramos solo en lo nuestro y no somos capaces de entender quiénes son nosotros para poder debatir para poder demostrarles por ejemplo yo me ahorita me metí de lleno a la cultura otomí pues porque soy otomí y este pero la mayoría de los libros ahorita estoy hablando de esos libros que hablan de los otomíes pero la mayoría de los libros si ustedes investigan o la mayoría de nuestra edad los otomíes nunca eran anunciados en los libros y los que los pocos que se anunciaban es que éramos brutos tontos etcétera y eso lo digo porque están escritos en los libros por eso es que me doy a la tarea bueno yo que vi a mis abuelos yo nunca los vi que fueran brutos ni tontos eran fuertes este tenían fuerza eran inteligentes etcétera y entonces yo me dije bueno pues ahora lo voy a demostrar no solo hablando sino con hechos y cuando estoy hablando de filosofía y con la mente alma y espíritu me estoy refiriendo a que si lo hago o sea la filosofía tiene que servir para construir al ser humano porque así me lo enseñaron mi abuelo yo estudié filosofía y teología eso no me lo enseñaron por allá por allá occidente me enseñaba estudia filosofía y me solo estar pensando etcétera y uno se enferma y cuando llegó en la comunidad la comunidad me enseñó si quieres ser filósofo pues trabaja si piensa trabaja construye la única manera de construir es tener la teoría la práctica y desde la teoría de la práctica crear porque mucha gente se dice filósofo pero no construye filosofía hay mucha gente que habla de ciencia pero yo no creo yo nunca he visto que hayan construido algo solo repetimos y ahorita hablando de la educación el problema de nuestra educación por eso casi no nombro a muchas universidades etcétera porque ahí lo que hacen es que repite esto repite lo que ya te dije ah entonces eres licenciado entonces eres maestro entonces eres doctor no lo tengo porque repetir y aparte si queremos construir una educación indígena verdaderamente autónoma pues tenemos que construir una educación lo que comentaba el maestro desde nuestros padres desde nosotros pues le copiamos o sea aunque haya educación indígena intercultural así llamada es una copia es más nos la imponen entonces no puede haber autonomía no hay educación indígena porque parte de lo que nos han impuesto si totalmente de acuerdo muy claro deje con los micrófonos porque ya tenemos tres manos levantadas Yara y luego Manuel y luego Fabiola Yara puedes abrir tu micrófono buenas noches soy de aquí de Ciudad de México maestro Isaac buenas noches yo le quiero preguntar en Latinoamérica específicamente en la zona de Bolivia Perú Argentina Paraguay está no es de moda pero es una palabra que se está usando mucho que es la plurinacionalidad esa palabra y esa idea la está como impulsando no sé si me equivoqué al decirlo pero es desde Evo Morales y todo el grupo que vienen de ellos para también realzar sus culturas indígenas sin embargo todo eso abarca a México también y a las culturas incluso de América del Norte de Estados Unidos indígenas eso respecto a la educación usted ve cómo ve que se conformaría independientemente de que seamos el estado indígena Anahuaca pero también Perú al Alta Perú que ahorita es Bolivia y toda esa zona que se conforme y que se conjugue en uno mismo ¿qué opina? pues yo estoy de acuerdo que los pueblos indígenas construyamos eso que usted está llamando la plurinacionalidad y también aquí en nuestro país no tiene que existir esa la plurinacionalidad porque somos naciones somos naciones y a nivel internacional o a nivel latinoamericano pues yo lo veo bien tenemos que fortalecernos los pueblos indígenas pues si los países los que nos fortalecen uniéndose bueno pues nosotros también tenemos que fortalecernos y unirnos para salir adelante y no para someter sino para liberarnos y liberar a los demás pueblos yo lo veo importante ¿le puedo preguntar otra cosa? sí sí claro este gracias y por ejemplo en México hubo no sé si estoy bien en el dato 36 años que no hubo educación cívica y eso está por lo menos aquí en la ciudad de México afectando mucho independientemente de todo usted cómo ve y ahorita por ejemplo bueno los que somos de la cuarta cuatro estamos con lo de no mentir no robar no engañar sin embargo son realzar los valores morales que como seres humanos tenemos ¿cómo lo me parece perdón me parece importante educación cívica pero una educación cívica en donde también nosotros los pueblos indígenas aportemos o sea nuevamente insisto de repente nos hablan de humanismo de derechos humanos de la mujer etcétera de los hombres pero es una visión que siempre traen de Europa y siempre es impuesta o sea y nosotros los pueblos indígenas no somos capaces me pregunto y hago la pregunta no somos capaces de construir de aportar hemos sido o sea yo digo que sí porque mucho conocimiento de nuestros pueblos se lo llevaron a Europa medicina astronomía matemáticas etcétera y las universidades han construido su educación o la educación de México ha construido esa educación desde nuestro conocimiento a lo que voy es que nosotros los pueblos indígenas no somos capaces de construir es que yo no importa si sea de la cuarta pues yo apoye a Andrés Manuel pero no veo una política para los pueblos indígenas claro gracias no tienes otra pregunta compañera Yara parece que iba a ser una segunda ¿no? pregunta ya ya está contestada ok muy bien es un buen tema a ver si ahorita andamos más este Manuel Martínez buenas noches a todos maestro Isaac mi pregunta es en el pensamiento Tomí ¿hay alguna entidad natural como el sol la luna el monte que tenga más importancia en sus ceremonias como ocurre con otra con otros pueblos indígenas maestro? el fuego el fuego la representatividad de nuestros padres creadores muchas gracias sí maestro la compañera Fabiola también sigue levantó la mano sí y muchas gracias pues primeramente agradeciendo su palabra Florida maestro Isaac un gusto poder conocerlo a través de estos medios en Oyol Pak Pak y mi corazón está muy contento de escuchar el uso de conceptos filosóficos evidentemente occidentales porque es lo que tenemos en este proceso colonizador de cinco siglos pero con el contenido auténticamente nuevo a partir de la filosofía otomí un poco en relación con la primera participación del maestro pues yo sí coincido completamente con usted en el sentido de que sí debemos nombrar a partir de lo particular a nuestras filosofías indígenas y en ese sentido nos referimos a un concepto plural son filosofías que ahí yo creo que la respuesta clave si se me permite compartir la tendría el maestro Guillermo Bonfil Batalla antropólogo de los años 60 que plantea precisamente la idea de una sola matriz civilizatoria que él le llama mesoamericana y a partir de la cual pues todas nuestras filosofías indígenas pues tienen de alguna manera esa raíz común entonces pero este sin lugar a dudas yo estoy convencida de que debemos nombrar desde la particularidad y para de ahí este poder asumir hacia la universalidad no este en fin este mi pregunta concreta maestro sería precisamente cómo le llamamos al acto del filosofar a la filosofía ya elaborada en el idioma ñañú otomí y asimismo este cómo le llamamos también a esta parte inmaterial que constituye digamos la naturaleza humana y la naturaleza de todo el universo también en 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 el idioma ñañú que pues por ejemplo en el caso nuestro de la filosofía náhuatl pues le llamamos tonali o energía pero este si nos pudiera compartir cuál es el término en el idioma original ñañú a esa palabra que hace referencia a esa parte inmaterial por último también cómo le llamaría usted maestro a este término que le ha llamado dialéctica que me parece maravilloso explicar que no se trata de un idealismo que no se trata de un materialismo sino de una cosa completamente nueva que en términos occidentales pues puede entenderse como dialéctica este muchas gracias muchas gracias por la escucha no 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 gracias filosofía este en otomí le decimos este ñonfeni ño ñonfeni y para explicar universo es nshimoi universo es decir nshimoi y este dialéctica existe una palabra en otomí que es nshaki hace años mi abuelita o mi abuelito siempre cuando este no entendíamos o no queríamos obedecer etcétera varias cosas siempre nos decían gimano nshaki así nos decían eso quiere decir lo vas a ver cuando ya seas más viejo y tengas más conocimiento entonces si existe que hay eso que todo está en movimiento ¿verdad? existe entonces existe la palabra nshaki en otomí es dialéctica pudiera hacer dos preguntas más muy breve si el ser humano está compuesto por este shimu y participa de este daki y el término para la idea de la trascendencia que entiendo no se trata del morir como en el mundo y la cosmovisión judio-cristiana sino de un trascender y como lo lo diríamos en ñañú maestro en la cultura hay un debate ñañú es un regionalismo entre Hidalgo y Querétaro los pueblos indígenas o los pueblos otomíes no estamos de acuerdo eso es una imposición usamos la palabra otomí dicen que es no recuerdo como dice flechador de pájaro no es cierto hay una palabra eso me lo dijo mi abuelo hace años otomí no lo supieron pronunciar otomí quiere decir otomí quiere decir los que provenimos del trueno entonces ñazo en otomí decir ñazo es ña hablar o cabeza trueno sonido entonces hay muchas palabras que existen perdón hay una situación que es importante lo comento porque cuando vamos a Hidalgo o Querétaro la gente pues le decimos que ñaño pero si usted viene acá al baño de Tavuca le van a decir no, no somos ñaño porque aquí nos denominamos ñazo entonces algo que hemos hecho la mayoría de los otomí es los vamos a llamar otomí sí la verdad que bueno que nos lo aclara y yo le agradezco mucho personalmente porque yo justo había tenía la idea de que la palabra otomí era una imposición desde el náhuatl y desde el colonialismo desde los frailes y que en realidad se trataba de la nación ñaño y este tenía yo esa idea pero entonces la palabra correcta para referirse a toda esta nación y pueblo y cosmovisión es otomí sí 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 es es otomí sí muchas gracias maestro Isaac muchas gracias la compañera Irene tiene la palabra sí gracias bueno nada más este yo yo considero que la mayoría de los de los pueblos ancestrales este y de las comunidades pues tienen muchas similitudes ¿no? en su cosmovisión en su filosofía podemos verlos en su podemos verlo pues en su conexión con la naturaleza y en los estudios o actividades que realizan casi todos con el cuádruple sendero estoy súper de acuerdo con el maestro Isaac en que nos hace falta mucha conciencia social este tenemos que hacer bueno yo creo hay muchos retos pero sobre todo este es el más fuerte el de la mi nombre es Alicia Olivia capitalismo y el y ahora sí que el bueno por lo menos aquí en Michoacán el el movimiento del narco está muy fuerte de hecho por ayer el día de ayer apenas mataron 11 personas de una comunidad cinco personas este menores de edad entonces por lo menos aquí en Michoacán sí se ve pues que el ahí hace falta mucha conciencia social y que los jóvenes son los que más están padeciendo todo esto en mi experiencia personal también pues me tocó vivirlo en carne propia por el asesinato de una hija de una de mis hijas entonces creo que hay muchas cosas por hacer y y la filosofía de nuestros abuelos es muy rica es muy enriquecedora de verdad que si nos diéramos cuenta de toda la riqueza que hay y todo el cambio que pueda haber a nivel social a nivel global de toda la riqueza que tenemos y que nos hace falta ser conscientes pues yo creo cambiaríamos muchas cosas en mi pregunta yo dialogaba la otra vez con un maestro de la universidad y este maestro de una comunidad él me decía que no había bueno que para los para los los nuestros maestros bueno nuestros maestros de la universidad más bien para ellos dicen que no tenemos ciencia que nuestros ancestros no tenían ciencia yo le alegaba que no que por qué decía esto pues ellos pasaron el proceso de la observación de la hipótesis de la experimentación maestro Isaac usted considera que hay o había ciencia en nuestras en nuestras comunidades esa es mi pregunta sí este lo que pasa la mayoría del pensamiento este occidental una de las cosas es minimizar a los pueblos acordémonos ahorita de lo que estás hablando que ocurre en tu comunidad o en tu estado lo que ocurrió aquí en México en toda la historia que hemos vivido de sometimiento es la única manera de minimizar a un pueblo someterlo en todos sus aspectos corporal mental espiritual cultural educativo lo hacen dependiente entonces la política educativa de México desde desde el kinder hasta las universidades hasta los posgrados es minimizar el conocimiento de los pueblos indígenas eso es lo que dicen ellos pero ya lo comentaste estás hablando nuestros pueblos había matemáticas o sea ¿cómo no va a haber ciencia? ¿qué es la ciencia? la ciencia es la que crea y construye y aquí se crea se ha creado había medicina si estudiamos la historia hace y te estoy hablando de lo que escribió de lo que escribieron los sacerdotes europeos que llegaron una de las cosas la gran Tenochtitlán se se llegan los españoles a la sombra de todo lo que había en ese entonces la medicina estaba adelantadísima eso no lo digo yo lo dicen en los libros que escriben los historiadores españoles la medicina en México o lo que hoy se llama México estaba adelantadísima esa ciencia tan es así que el el médico particular de Felipe II que era el rey entonces tuvo que enviarlo acá para que aprendiera de los pueblos esa es una la otra pues como se construyeron la los cientos ceremoniales o llamados pirámides pues tuvo que usarse matemáticas tuvo que usarse astronomía arquitectura o sea todo eso se tuvo que usar y hay tantas cosas hay tantas cosas que se vienen construyendo y entonces nosotros tenemos que luchar exigir y hacer valer y respetar de que nosotros los pueblos indígenas si tenemos ciencia pero aparte superior a la de ellos y eso lo compruebo y lo demuestro superior porque la mayoría de esa gente que dice nuevamente insisto que dice pregúntale usted a ese maestro que usted le dice que dice que no no hay ciencia en nuestros pueblos pregúntale que ha construido nuevamente insisto hace rato hablaba mucha gente habla de ciencia o que es científico y no construye nada tan es así ahorita que la compañera hablaba de la cuarta transformación de CONACY hace cuando gobernaba Peña yo tuve un debate con ellos y hasta fui perseguido por decirles que CONACY no así los que estaban ahí no hacían nada solo recibían dinero pero nunca construyeron nada investigamos que crean de la medicina desde la astronomía desde las matemáticas que crean fue mucho dinero que aportaron a las comunidades porque el dinero que recibían es de las comunidades a eso me estoy refiriendo también de que muchas universidades dicen que conocen y lo único que hacen nuevamente insisto es repetir 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 lo que han les dicen de tantos años y no construyen nada entonces como nosotros permitimos que esa gente que no hace ni construya nada nos diga que nosotros no tenemos ciencia los pueblos indígenas si tenemos ciencia y hablando de los pueblos indígenas no estamos hablando de de lo de antes nosotros somos indígenas o sea que nosotros somos creadores porque y nosotros como que se traba un poco la imagen vamos a a ver si ahorita se descongela el maestro está súper interesante esta conversación maestro maestro si escucho escucho ahora si ya maestro puede continuar pues yo creo que termino con eso maestro si muy bien están saliendo muchos temas muchas preguntas este a daniel tem levantó la mano y buenas noches muchas gracias este maestro Isaac por compartirnos todo esto en esta ponencia o esta sesión nocturna mi pregunta es así como preguntaron al respecto del concepto de filosofía y digamos una equivalencia no una correspondencia digamos cultural en la lengua mañanú este mi pregunta sería en el concepto de ciencia hay hay un concepto y digamos también equivalente y digamos cuáles serían la la correspondencia en su significado muy particular no es es mi pregunta si existe la palabra que se dice P P es como construir crear que también es sinónimo de trabajo ¿Puedo repetir la palabra maestro? T así T y luego la E T que es construir construir crear crear muy bien hay otra palabra que también se usa es así con E E T así E T E E T hacer crear también o existe la otra palabra K pero esa palabra solo la usamos para el creador o nuestros primeros padres cuando nos referimos a Dani Eva pues digo aunque no queramos estamos hablando en español y lo que más conocemos pues es la visión occidental hay de repente usamos esas palabras para entender ciertas cosas la palabra K solo se lo damos a nuestros padres creadores como los que crean los que dan vida pero también sí sí maestro no no nada más mi pregunta era estos dos conceptos P y ET quisiera profundizar más al respecto sino de todos modos yo estaría agradecido por su respuesta no 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 solo eso de T se está refiriendo a eso a la creación a la construcción o hacer muchas gracias alguien más aquí del grupo que tenga una pregunta un comentario de de este tema de que nos da con el maestro la idea pienso que ya tenemos un concepto en vez de decirle filosofía otra palabra más más este más de anahuaca para entender ese concepto pero es este es muy interesante también en el chat se está debatiendo pero antes de hacer mis comentarios alguien más que este quiera preguntarle algo al maestro pregunta comentario si no vamos a ir empezando a hacer las últimas preguntas para cerrar maestro yo le agradezco todo este el tiempo yo sé que fue un poco este complicada la tarde pero estaba desesperando perdón pero salió lo que veo aquí en la en la charla es este es lo que es parte de la charla es este mundo espérame tantito sí disculpen todo lo que tenemos a colación todo lo que se trajo yo lo veo como la cosmovisión de todos los pueblos aquí están representados gente este náhuatl tomí este mixteco de yucatán de de varias naciones y yo como les he platicado en los grupos del chat que tenemos imagínense somos 20 30 40 personas y empiezan discusiones empiezan propuestas empiezan propuestas y yo yo les digo es mejor que busquemos las similitudes y hagamos un lado las diferencias y es lo que tenemos que hacer los los pueblos anahuacas vamos a llamarlos así de todos los pueblos y las personas que no descendemos directamente como ustedes que se han orgullo tener sangre indígena pero tenemos sangre indígena también yo me considero mestizo pero culturalmente me siento anahuaca aunque no soy totalmente este anahuaca pero me siento en lo cultural entonces somos tan diversos que lo mejor es buscar las similitudes en vez de las diferencias porque apenas se está despertando las conciencias de todos nosotros y nadie tiene una verdad entonces lo que me usted propuso maestro de una conciencia social me parece fabuloso para incluir a todo el conocimiento de los pueblos anahuacas pero no nada más de eso sino de los pueblos universales del mundo entero a mí me parece bien porque yo radico en el sur de Estados Unidos y nosotros aprendimos para subsistir coexistir en esta sociedad tenemos que no sé cómo sería una palabra sino en inglés es compromise es aprender a vivir entre las comunidades yo soy un ejemplo es una analogía rápida yo soy de la ciudad de México y yo crecí en los ochentas y era rockero y no me gustaba el rock me gustaba el tri y el tri decía que 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 no le debe gustar ni la cumbia ni la salsa ni todo eso es vivir en un mundo cerrado y yo vengo y migro a otro país y aquí la gente escucha rock rap blues música mexicana de todo entonces encuentro un mundo pluri este nacional pluri étnico pluricultural plurilingüístico en el que se abren todas estas ideas y eso aplica con lo que está ahorita renaciendo en los pueblos no solo anahuacas de México sino de toda América Latina como lo mencionó la compañera en todo el Perú en Bolivia en Ecuador se están llevando estos movimientos plurinacionales unos están de acuerdo con las ideas otros no pero lo esencial es buscar las coincidencias para estrechar puentes y aprender de todos porque vamos conociendo respecto a lo que mencionaron de la 4T igual encuentro muchas diferencias pero yo tengo una una tesis que la comparto mucho con el maestro Guillermo Marín Ruiz estoy haciendo mi tesis de maestría acerca de la guerra México Estados Unidos y mi tesis básicamente de que los criollos que son los hijos de españoles en México este nos siguen dominando hasta ahorita y han sido unos ineptos y han llevado a ese país que ahora le llaman México que antes era la náhuac este lo han llevado a la ruina y ahí lo tienen pero han seguido un proceso colonizador que heredaron de sus de sus abuelos los españoles hasta ahorita lo tienen se salieron los neoliberales llegó este nuevo gobierno pero en el en el poder en los puestos en las universidades siguen estas personas son criollos son descendientes de españoles mestizos a lo mejor muchos pero tiene esta misma idea pero yo veo desde lejos donde estoy que este gobierno hay una ventana hay una ventana que se está abriendo y da espacio para ese tipo de conocimientos entonces los pueblos arahuacas ustedes los maestros ustedes los los que dan las clases los estudiantes es donde se tiene que aprovechar yo pienso que es lo que se está haciendo para aprovechar esos espacios y recuperar poco a poco la educación por eso admiro al maestro Víctor que este y sus maestros que la clave está en los maestros enseñar a los maestros para que ellos le enseñen a las futuras generaciones ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer a través de la filosofía que está trayendo el maestro Isaac Díaz esto es este este lo que yo agarro de esta charla muy enriquecedora muy nutrida que me da una nueva una nueva visión hacia donde hay que ir yo lo veo hasta esta usted lo mencionó esta trascendencia esa conciencia social pero desde un punto de vista anahuaca que es recuperar este esa 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 como visión ancestral esa filosofía que nos va a servir no solo a nosotros sino yo creo que a todo el mundo cuando México la lleva adelante gracias maestro por traer este conocimiento y parece que veo que otros compañeros levantaron la mano les voy a pasar la palabra Irene levantas la mano y luego este Daniel bueno este yo nada más retomando un poquito de lo que dijiste bueno yo tengo raíces otomís por parte de mi madre y raíces este purépechas por parte de mi padre y nací en la ciudad de México pero yo me considero a mí cuando me preguntan este tú que de dónde eres yo soy orgullosamente anahuaca yo soy orgullosamente de aquí porque yo amo mis raíces este yo me considero si me quieren llamar indígena llámeme indígena como quieran pero yo amo mis raíces no me importa si mis abuelos bisabuelos los tatarabuelos fueron españoles franceses yo amo el lugar donde vivo y de hecho no recuerdo ahorita el artículo pero hay un artículo de la constitución mexicana que dice que aunque no nazcas en ninguna comunidad si tú te consideras este indígena puedes decir que eres indígena entonces yo creo que pues varios de los que estamos aquí estamos más que nada por amor a nuestras raíces y porque pues queremos seguir aprendiendo y descolonizando nuestra mente y nuestra vida gracias y gracias por compartir muchas gracias la constitución dígame maestro decía que no se acordaba de qué artículo pues es el artículo segundo de la constitución política el artículo segundo sí gracias Daniel sí nada más para agradecer por la la sesión y para bueno también al grupo del centro cultural de México Santana mi pregunta era justamente digamos o sea a mí me da mucha curiosidad como aprender un poco más y no sé de qué de qué modo puede haber algún contacto una lista de correos una página porque digamos yo me enteré por invitación del maestro Víctor en un grupo de Whatsapp y digamos para estar un poco también más en contacto con lo que pudiera promover este centro cultural o el maestro Isaac pues me interesaría saber de qué modo se puede contactar o darle seguimiento a todo este pues este desarrollo ¿no? Sí este nosotros somos un grupo un colectivo aquí en Santana que se llama Centro Cultural de México y yo coordino un grupo de historia este grupo de historia ha ido creciendo y hay gente de México de varias partes tenemos un chat si te interesa déjame tu teléfono aquí abajo y este yo te incluyo en el chat y ahí compartimos todas las clases que se dan y te puedes compartir este tus proyectos de historia de cultura y si es de cultura ancestral de México mucho mejor perfecto muchas gracias bienvenido gracias ¿alguien más que quiera este compartir? Clara maestra Clara tiene la palabra buenas noches un gusto este Isaac Díaz precisamente es algo de lo nuevo que estamos ahorita creo que todos aprendiendo porque precisamente la cuestión de las culturas indígenas durante mucho tiempo fue dormido ¿por qué dormido? precisamente porque hay pues creo que el maestro lo estaba diciendo en el mundo hay precisamente dos posturas ¿no? la materialista la idealista y que la objetividad la subjetividad y dentro de esa la postura de izquierda la postura de derecha pues el propio sistema económico en el que estamos viviendo dentro del capitalismo ahora el neoliberalismo el imperialismo en su fase superior del capitalismo pues precisamente lo que quiere es mantener este dominado al ser humano y al menos en México este mantuvo la dominación ideológica durante muchos años ustedes saben al menos que la cuestión de incluso la historia que maneja la sed oficialmente no es la verdadera historia por ejemplo nos ponen yo les contaba a un José Vasconcelos casi héroe de México que crea la sed y no de hecho me parece que hay una historia que se le llama la historia negra de José Vasconcelos y que cuando la mayoría de compañeros maestros leen precisamente esa parte oscura de José Vasconcelos se van para atrás y una de las preguntas que salen ¿cómo es que José Vasconcelos crea la UNAM cuando él odiaba la juventud? ¿cómo es posible que José Vasconcelos hable del indigenismo cuando él hablaba pestes de los indígenas? ¿cómo es posible que diga que los niños cuando él renegaba de su cultura? Entonces ¿cómo está esto? Esto es un verdadero embrollo me parece que algunos compañeros que antecieron en otras pláticas precisamente hablan de que no se quería la cuestión indígena vamos por ejemplo lo que se hace fue la castellanización del mexicano porque en sí lo que se quería era que el mexicano se avergonzara de sus raíces hubo un tiempo en el que era vergonzoso hablar una lengua indígena yo todavía recuerdo en mis pueblos los zapotecas y se los digo con mucha pena nos burlábamos de los que hablaban una lengua indígena los hacíamos ver como payasitos a ver a ver cómo se dice y jajajaja mira él si sabe hablar zapoteco porque te creía superior y fue el tiempo pero fue porque ideológicamente estuvimos sometidos durante mucho tiempo porque querían que como ayer precisamente los que escucharon al maestro yerno hablar decía lo que se quiere es retrasar lo que va a venir y lo que va a venir va a ser un despertar muy grande pero hay que ser cuidadosos porque no todo lo que nos digan que es que brilla es oro nos vamos a ir con la finta muchas veces vamos a tener entre todos que ver qué es lo que de verdad es oro y qué lo que no lo es y que precisamente estos grupos son para eso tenemos muchísimo que hablar que platicar porque todos tenemos una luz en el interior que podemos dar precisamente para empezar a iluminar el camino en el que vamos siguiendo porque hay muchísimas cosas que no le entendemos por ejemplo hay grandes debates entre los antropólogos los sociólogos sobre las cuestiones de las filosofías al menos de lo que llamaríamos la civilización anahuaca es muy variada es incluso muy confusa y entre ellos se golpetean para saber cuál es la verdad y cuál es la realidad de todo esto y con toda la cuestión orientalizada europeizada volvamos para peor no nos no nos entendemos ni nosotros mismos pero vamos vamos viendo el camino y hay cuestiones que por ejemplo esas días da muy buenas y muy interesantes que habría cuestiones que se tendrían que retomar o iniciar los que tuvieran esa oportunidad de investigar más por ejemplo nosotros las cuestiones emocionales vemos que que nosotros importamos incluso muchas cuestiones de las filosofías hindú budistas europeas cuando nosotros también teníamos mucho acá pero eso apenas está descubriendo y son buenos precisamente estos grupos y vamos si por ejemplo hubieran acá grandes filósofos habría un gran debate en todo esto pero pues muchos no lo sabemos o si lo sabemos sabemos muy poco pero esto nuevo que se está viendo esto nuevo que se está descubriendo sería bueno que lo plasmaran si el maestro Isaac tiene alguna cuestión plasmada por escrito y que nos lo compartiera sería ideal para que así nos remitiéramos o si tuviera algún trabajo que pudiéramos leer para que así en un futuro si él tiene otra plática con nosotros ya pudiéramos vislumbrar aún más hiciéramos preguntas un poco más directas de lo que se trata creo que eso me parece muy muy interesante y muchas gracias gracias por todo esto maestro este quisiera compartirles a ellos este donde lo pueden leer o donde pueden buscar sus libros para es una buena propuesta de la maestra para profundizar sí, sí, muy bien lo escucho lo escucho para profundizar en el tema nada más si nos puede compartir antes de dar me tocó algo bien importante sobre la historia que todos debaten ese es el problema que todos debaten de nosotros cuando ellos ni siquiera se conocen entonces lo importante es reconstruir nuestra historia eso hace unos 15 años lo estuvimos debatiendo de cómo vienen las universidades los antropólogos los filósofos bueno, hablan de nosotros hasta las religiones hablan de los pueblos indígenas como si fuéramos objeto y entonces lo importante de aquí es que nuevamente los pueblos indígenas nos reconozcamos como sujetos de derecho que es lo que estamos peleando también que se plasme en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que se nos pero lo importante es que nosotros los indígenas nos reconozcamos como sujetos sujetos que aportamos sujetos que tenemos la capacidad de debatir de construir y pero entonces reconstruyamos nuestra historia eh hablando de los libros este año este año va a salir un libro más o menos como de 700 páginas que se titula Teología Filosofía Otomí pero creo que sale hasta el otro año ahorita lo están revisando es donde estoy tocando pero he escrito cuento poesía novela sobre sobre la cultura Otomí uno titulado la la este juegos y juguetes tradicionales Otomí y comida tradicional Otomí ya están agotados desgraciadamente muchos de esos libros están agotados solo queda solo queda uno que es de poesía Otomí español que se titula El retorno de los guerreros pero en todos los libros aunque sean cuento poesía novela siempre trato cuestiones filosóficas e históricas son los que tengo este ahorita muy bien entonces vamos a esperar al libro que viene y cuando usted lo quiera presentar aquí este aquí lo esperamos para que este lo consigamos y sí este leerlo y debatirlo necesitamos esos libros maestro sí 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 este y otra pues en mi facebook de repente subo algunas cosas ahí que es así Isaac vía Sánchez solo Sánchez si se acuerda maestro Sánchez no lo es Z pero lo tengo con S para que me encuentren más rápido sí yo lo tengo este este como amigo en el facebook Isaac Díaz Sánchez con doble A ¿verdad? sí doble A y Sánchez en la última Z en lugar de Z lo tengo con S para que me encuentren rápido pues a mí nuevamente maestro ojalá que sí se haga un círculo de de filosofía en donde nuestros niños nuestros jóvenes y toda la ciudadanía que quiera aprender este filosofía indígena nos lo tomé este ojalá lo retomen y y y que se den que demos algunos cursos o que conferencias como ustedes le quieran llamar pero la finalidad es crear y construir seres con sujetos de derecho desde los pueblos indígenas y con conciencia social excelente imagínense este esta utopía que se puede volver en realidad de ver a todo ese trabajo de ustedes como maestros que están en México y los que están aprendiendo los que los que están este este nutriendo en escuelas en universidades ya descolonizadas o a que siguen en escuelas colonizadas pero están conectándose con este con este conocimiento van a ser la base para futuras generaciones enseñar es este cambio es generacional este despertar de las conciencias yo lo veo se va a tardar una dos generaciones tres pero se va a dar yo lo veo que hay que tener paciencia mucha gente se espera ya quisiera haber recuperado todo eso más más espacios más lugares pero poco a poco a mí me da mucho gusto que esto ya empezó y como mencioné la otra vez ya nadie lo va a parar y sí perdón yo lo quiero puntualizar aquí en la Universidad Autónoma de México en la UNAM hemos ya hemos estamos participando con la pues con la comunidad de filosofía de allá ellos hacen cada año un encuentro internacional de filosofía y pues hemos participado con filosofía otomí también la Universidad de Guadalajara cada año hace un encuentro internacional de filosofía y queremos decirles que también hemos participado en la Universidad de Guadalajara en la Universidad de Anáhuac en el TEC de Monterrey o sea esto yo creo que no es digo para muchos es nuevo pero para muchos también pues ya es un gran avance porque hemos participado y otra de las cosas que también mucha gente del extranjero pues resulta que viene a preguntar a participar y algo que quiero puntualizar usted tocó y varios están tocando de que si es importante la universalidad de nuestra filosofía con nada más comentarle nosotros acabamos de terminar hace tres meses un trabajo con la Universidad de Missouri de allá de Estados Unidos es con con los con los compañeros de allá Hopis hay un compañero de allá que está investigador él es Hopi tiene doctorado entonces hace años nos conocimos y platicando la historia de los pueblos él decía oye dice nosotros es un bueno él nos comenta varios compañeros nos invitaron a su pueblo y ellos decían que la cultura Hopi es muy parecida a la cultura Otomi y entonces acabamos de terminar un trabajo yo creo que va no sé si salga este año o el otro año es un proyecto que ya ha terminado que va a ser como pequeño este en caricatura como de 15 minutos sobre la cosmovisión Otomi Hopi yo creo que fue financiado por la universidad de Missouri o sea yo creo que hemos avanzado hace años yo creo que hace como unos 20 años yo decía no pues creo que no vamos a hacer nada nada nos toman cuenta pero nunca perdimos la esperanza y ahorita ya estamos viendo que no que si se puede que estamos avanzando bueno escuchándolos a todos ustedes ya nos estamos dando cuenta que hay más gente que quiere que tiene quiere compartir quiere avanzar en la transformación de los pueblos indígenas entonces yo creo que mientras más nos juntemos más nos unamos y bueno con la asociación civil aquí de usted maestro creo que vamos a poder hacer muchas cosas sí muy bien maestro entonces para cerrar la charla alguien más que quiera decirle algo maestro despedirse denle un comentario antes de finalizar pues felicitarlo maestro Isaac Isaac Díaz y hace rato creo que la maestra preguntaba sobre el libro de filosofía este libro de Carlos Lekerdorf creo que lo ha hablado mucho Guillermo Marín y sus conferencias que se fue a vivir 30 años el alemán a Chiapas con los toholavales y escribió este libro escribió varios y este también de él se llama Aprender a Escuchar es de Carlos Lekerdorf para empezar a la descolonización conceptual de nuestro lenguaje colonizante que a veces tenemos también está la comunalidad de modo de vida de los pueblos originarios de Oaxaca aquí está la práctica educativa que uno puede hacer y también los libros de Carlos López Austin la educación de los antiguos nahuas que si teníamos una educación mucho más antes que los europeos y la biblia que no debería de faltar aunque le critico a Miguel León Portilla su concepto de Dios cuando nosotros no tuvimos Dios tuvimos advocaciones el huehuetlatoli es la biblia que todos debiéramos de conocer y también el libro del pluriverso un ensayo sobre el conocimiento indígena contemporáneo de César Carrillo Prueba y ya para terminar el libro de Enrique Düssel filosofía del sur de cómo Enrique Düssel retoma la filosofía de los pueblos originarios la filosofía que propone Evo Morales entonces habría que empezar a filosofar desde la transmodernidad y no desde la posmodernidad como lo propone Duce y aunque su filosofía de la liberación no es reconocida a nivel global pero él dice que no importa si la filosofía es reconocida pues no importa que la filosofía pragmática de los americanos pues no importa que la filosofía de la liberación de los pueblos originarios tarden otros 100 años y todos esos libros pues yo tengo escrito aquí en mi libro es la cual se sustenta mi práctica mi praxis de cómo laboro en el aula son lo que ya escribí hace ratito por ahí en el chat Miguel y muchas felicidades un gusto conocerlo maestro Isaac Díaz y sé que se están haciendo muchas cosas no importa de gotita en gotita pero tiene que perforar la piedra un abrazo a todos y excelente noche gracias disculpe este maestro Víctor después del libro de aprender a escuchar recomiendo otro ¿podría repetirlo por favor? no se escucha la educación de los antiguos náhuatl de Alfredo López y pues la comunalidad de José Rondón Monzón y la comunalidad de este Jaime Martínez Luna que está agotado pero que está en en existencia por ahí de manera digital y un libro básico para la descolonización epistemológica de muchos conceptos de este Enrique Duce mexicano argentino que ya ha dado parte de su vida aquí ¿y su libro de usted maestro cómo se llama? o su praxis que le llaman su praxis que es una tesis proyecto educativo comunal la comunalidad de las escuelas de los pueblos de la náhuatl en vez de decir de los pueblos de México es el pueblo de la náhuatl y el concepto de la náhuatl es más viejo que la lengua española o la lengua española o la lengua española es mucho más antiguo el náhuatl por eso los frailes no pudieron haber este impuesto el concepto náhuatl en los pueblos originarios todos los pueblos como lo ha dicho el doctor Guillermo Marín y Rubén Bonifaz Núñez Laura S. Yornel lo ha dicho nos identificábamos con el náhuatl era la lengua franca la lengua que todos hablábamos nos identificábamos y de ahí las particularidades culturales del lenguaje que cada quien tiene entonces todos estos libros pues y eso este librito pues es lo que en Oaxaca le han llamado la educación alternativa este es un modelo educativo de cómo trabajar desde una de un concepto descolonizante en la práctica llevo 10 años trabajando esta manera es una metodología que lo fui construyendo tiene mi propuesta de evaluación tiene tiene este varios sustentos teóricos con otra forma de ver la educación un día de eso vamos a hablar Miguel de este libro muy bien ya está otro proyecto nuevo gracias ahora sí Fabiola levantaste la mano sí este ya finalmente nada más para agradecer pues por el espacio en la organización y especialmente al maestro Isaac Díaz por esta contribución maravillosa desde la particularidad de la filosofía otomí que sin lugar a dudas escuchaba yo ahorita al profesor este Víctor me parece de las propuestas más innovadoras desde la propuesta del maestro Carlos Lenkersdorf de quien este afortunadamente tuve el placer y el gusto de ser alumna suya de igual manera el caso del doctor Enrique Dussel este durante muchos años en nuestra querida facultad de filosofía y letras y precisamente desde estas propuestas que a mi modo de ver son las últimas más innovadoras este yo catalogaría la propuesta de la filosofía otomí del maestro Isaac Díaz con esta autenticidad con este contenido desde lo particular desde esta diversidad lingüística que sin lugar a dudas tenemos el idioma náhuatl pero no debemos nunca caer en la hegemonía y en la imposición consideremos pues que sabemos de la existencia de más de 200 idiomas a la llegada de los invasores y que bueno pues hasta hoy contamos con 68 idiomas además del idioma náhuatl entonces pues sin lugar a dudas en este proceso de descolonización pues ante todo proponer y siempre defender la pluriculturalidad y las filosofías en los diversos idiomas indígenas nuestros pues agradeciendo nuevamente ha sido una charla este verdaderamente fructífera y pues bueno de igual manera exhortarnos a continuar porque de esto se trata de volver a nuestras raíces solamente a partir de la crítica constructiva y propositiva podremos en verdad construir una nuevas culturas auténticas culturas plurietnicas pluriculturales que lleven a estos sujetos de derecho a esta justicia histórica hacia nuestras naciones indígenas que pues se ha quedado cortísima luego de estos cinco siglos de invasión y de colonización y que obviamente pues va más allá del lenguaje y del episteme que obedece a un hecho fáctico a un hecho pragmático y al que debemos enfocarnos pues muchas gracias por la escucha hasta pronto muy bien alguien más que quisiera hacer un comentario el maestro Tobías creo que quería decir algo maestro Tobías con todo gusto abre abre su micrófono si si me escuchan si ya lo escuchamos ah correcto pues pues un saludo buenas noches a todos yo soy este originario de los pueblos ayú soy mije y yo he tratado de de entender la filosofía de mi comunidad a través de su vida comunitaria y es complicado porque la colonización pues ha avanzado a pasos agigantados y no queda de otra que entrar a un proceso de descolonización lo decías Miguel esto ya nadie lo para cada noche que nos encontramos los miércoles estamos en ese proceso y para entender la filosofía de los pueblos originarios de los pueblos anahuaca de los pueblos indígenas tiene uno que vivir la vida comunitaria de ellos en el pueblo ayú es el ese para mí es la filosofía del pueblo pero tiene que ver mucho con el territorio con su organización con su cosmovisión con sus fiestas con el trabajo y que al final muchos antropólogos dicen que esa es la comunalidad y eso se da se observa en la vida comunitaria de los pueblos pues una propuesta mía sería que algún día lo podamos debatir cuál ha sido la propuesta cuál ha sido el devenir histórico de la propuesta del estado hacia los pueblos originarios hacia los pueblos indígenas hacia los pueblos anahuaca y identificar también en esta 4T en donde está plasmado en el proyecto educativo en el proyecto de atención a los pueblos originarios porque ahí tenemos a un ayú en el INPI es un él sí es un originario el amigo Adelfo Regino pero yo no veo pues pareciera que el colonial sigue la imposición sigue y nosotros que pues estamos todas las tardes noches en este grupo de historia y cultura mis reconocimientos a todos al ponente excelente camarada Otomí y como decías Miguel yo creo que estamos en este grupo representado los 68 pueblos originarios o 20 o 30 entonces esa sería mi propuesta si pudiéramos debatirlo en otra sesión cuál es la propuesta del estado hacia los pueblos originarios actualmente actualmente en nuestro país y en el mundo porque nosotros ya estamos hablando de desde Canadá hasta Perú hasta Argentina entonces un abrazo a todos feliz noche y aquí estamos todos los miércoles nos veremos y cada día somos más un reconocimiento un abrazo muchas gracias muchas gracias compañero Tobías alguien más que quiera dar un comentario bueno pues parece que este ya tenías en México me imagino que son apenas las 10 ¿verdad? antes serían las 11 es un poquito temprano no los veo tan cansados usualmente no me da 12 este nomás ya para hacer algo todavía hay pilas para más el cafecito de la compañera Clara claro ahí voy yo ahí voy yo los mexicanos pueden turnarse y ya seguir no ya estamos la otra vez eran creo como las 12 de la noche y nosotros felices Víctor te acuerdas hasta él estábamos este todavía no nos dimos bueno no importa síganle mira fíjate que por ejemplo yo he escuchado la propuesta que tiene Víctor independientemente del PTO que también lo retoma él muy bien él este le incluye cosas muy interesantes a Víctor que yo creo que me voy a meter a tu a tu seminario Víctor se me hace muy interesante independientemente que soy psicóloga aunque trabajo en el magisterio pero soy psicóloga por ejemplo mira la propuesta que da Oaxaca buenísima es buenísimo el PTO lo que está diciendo por ejemplo compañero Tobías se me hace muy importante que se debiesen compartir esos conceptos Víctor por ejemplo Miguel ojalá retomaras lo que está diciendo Tobías por ejemplo está Víctor Tobías varios que pueden hablar sobre los conceptos de comunalidad cómo se ven cada una de las culturas de nuestra propia civilización anahuaca porque aparte es nuestra civilización anahuaca y aparte es nuestra cultura por ejemplo nosotros somos por ejemplo los que vienen porque esto es algo que ya se está ya se está encaminando muy bien pero hay conceptos que todavía no se tienen muy muy bien identificados y vamos por ejemplo ellos los manejan bastante bien por ejemplo Víctor lo maneja muy muy bien teóricamente y por ejemplo Tobías lo maneja muy prácticamente eso es muy importante al menos en nosotros que se vuelva a retomar todo eso pero hay que tomar algo muy muy en cuenta creo que les vuelvo otra vez a la charla de Guillermo de ayer hay algo muy importante yo les dije hoy y se los vuelvo a repetir no todo lo que brilla es oro no todo lo que brilla es oro con mucho dolor veo que vamos por ejemplo en el INPI ponen gente de derecha y de otra derecha disfrazados de indígenas y hablo disfrazados de indígenas aunque hayan nacido indígenas hay gente que nació en la derecha neoliberal que ayuda más a los indígenas que el propio indígena y hay indígenas que nacieron indígenas de sangre indígena que están ayudando a la ultraderecha entonces no nos vayamos con la fin vayamos vislumbrando la palabra y los hechos yo por ejemplo pongo un ejemplo el ejemplo de Víctor ¿no? el maestro Víctor el maestro Guillermo si hablan algo es porque lo están haciendo y el simple hecho que decía Guillermo si yo digo que me estoy descolonizando me estoy descolonizando desde los alimentos desde lo que estoy comiendo o sea ya no como alimentos procesados no estoy comprando en tiendas departamentales ya no estoy tomando gaseosas o sea refresco nosotros le llamamos refresco ¿por qué? porque me estoy descolonizando desde aquí y también desde lo físico desde el plano físico desde el plano emocional desde el plano espiritual como muchos lo ven y es precisamente donde nos vamos a dar cuenta si coincide el dicho y el hecho porque cuando solo el dicho es lo único que coincide en el ser humano tenemos que ya hacernos una interrogante si debemos de seguir o no esa luz porque yo creo que hace rato hice ya un comentario de que lo que se está viendo es que la derecha está haciendo una labor de infiltración precisamente en todo esto en la cuestión indígena para que a modo de ellos se ha impuesto esto como una moda y como moda pase y no es lo que se quiere lo que de verdad se quiere es que nosotros nos descolonicemos de aquí y son muy importantes todas las propuestas que están haciendo muchos de ustedes porque la descolonización no lo vamos a hacer con los otros la descolonización empieza conmigo mismo yo puedo decir es que quiero ayudar a todos a que se descolonialicen pero si yo no me descolonializo primero va a ser muy difícil porque es cuando el ser humano va a ver mi dicho y va a comprobarlo en mi hecho y esa es una gran invitación que al menos yo misma me estoy haciendo a mí en este momento empezar por ejemplo yo a retomar lo que yo escucho de ustedes yo con vergüenza lo digo y se los digo ahorita yo por ejemplo me acuerdo que había una chamana teotihuacana un día me vio y me dice tú eres una sangre impura y me acordé mucho de Harry Potter y me dice pero aún siendo sangre impura ayudas más que los de sangre pura y me espanté yo me quedé como y si efectivamente este mi bisabuelo fue español no español en sí fue como francesado español era de los antiguos caciques tenía sus mayoralgos todo de hecho tenía una gran hacienda y ¿saben cuál fue en su tiempo histórico de él? su deber que tenía en México se van a espantar su deber era matar maestros y su deber era mantener a los indígenas sometidos y mantener los esclavos eso hacía mi bisabue imagínense nadie en México se quería casar con él entonces él manda traer precisamente porque él decía que los o sea los indios nadie estaba a su nivel manda traer a una mujer europea para que se casara con él nadie quería casarse con él y hubo una mujer que dijo que se iba a sacrificar a casarse con él pero no por amor porque en ese tiempo no había cuestiones por amor sino porque ella había escrito leído cartas de cómo estaban sometidos los pueblos indígenas y que uno de sus anhelos de esa mujer era liberar a los indígenas pero no sabía cómo entonces oportunidad de ella era casarse con mi bisabuelo viene acá a México y se casa con él y ve cómo mantenía sometido a los indígenas cómo los esclavizaba todavía tenía derecho de pernada en ese tiempo mi bisabuelo imagínense cuántos familiares tengo y ella la forma en que se le ocurrió liberar a los indígenas era enseñándoles lo que ella sabía de las cuestiones de sanación y ella aprendió más de las indígenas y de las negras cómo ellas podían sanar a los propios indígenas y a los esclavos negros y ella empezó a ser como un pequeño compendio al enterarse mi bisabuelo de eso ¿saben qué hizo? porque ya fue registrado históricamente ya está registrado que se estuvo viendo lo de la hacienda de mi familia mató a mi abuela delante de todos los indígenas y de todos los esclavos para que vieran de que no era este de que aunque fuera su esposa el que lo desobedeciera era la muerte pasó el tiempo y pareciera que todo coincide en esta vida a él le matan a todos sus hijos y tres de dos de sus hijas huye y solamente quedó una hija que es mi abuela entonces como había matado a sus hijos hombres que se hacían cargo de la hacienda y del dinero él no sabía qué hacer porque no sabían leer ni escribir y casualmente llega a esa hacienda un maestro y saben quién era era un maestro socialista de los primeros maestros socialistas imagínense esta historia está muy interesante pues le dice eres el primer y único maestro que voy a dejar en mi hacienda con tal de que vengas a enseñarle a mi hija a leer y escribir porque ella se va a encargar de la hacienda porque ya estoy viejo y le dijo el maestro sí pero hay una condición que me permita fundar una escuela y le dijo sí pero nada más niños y nada más imagínense mi abuelo socialista saben qué hizo de noche le enseñaba a los negros esclavos y a los indígenas a leer y escribir los liberó de otra forma a escondidos pero no sólo eso enamoró a mi abuela y huyó con mi abuela después de que mi bisabuelo mandó matar maestros porque era sometido a la mayoría de población que él pudiera en el futuro la gran mayoría de mi familia son maestros y la gran mayoría de mi familia son maestros socialistas de todos los grados y de todo lo que se les ocurra y precisamente nosotros esta historia la tenemos para recordarle a las generaciones que vienen que puede existir el daño o el mal porque va a existir en un momento dado como existe el bien pero tenemos la gran oportunidad de cambiar las circunstancias de la vida pero a partir de nosotros y todos podemos liberarnos en un momento dado porque todos tenemos cadenas que romper primero las nuestras y luego de los demás y recuerdo una frase Víctor ojalá me recuerde si estoy bien la frase de Pablo Freire de que nadie libera a nadie pero nadie se libera solo sino que todos nos liberamos en común y ahorita y ahorita así como ven en este momento nos estamos liberando todos pero a la vez nos estamos liberando cada uno de nosotros y a liberarnos nosotros ayudamos a liberar a otros pero primero liberándolos gracias excelente historia maestra clara ojalá la escribas y en otra ocasión la juntemos con un buen capítulo y tocaste un tema ya se está alargando pero ahorita alguien levantó la mano ahorita se la doy pero dijiste que podemos transformar y ese es el punto primero del maestro Isaac los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar las cosas de transformarlas esa es su primera tesis y ahí concuerdo no es para cerrar mi último comentario tiene que ver con la ciencia con todo ese conocimiento dice el maestro Guillermo Marín que el conocimiento lo tenemos en el ADN nada más que hay que despertarlo uno no sabe que lo tiene ahí está aunque sea un mestizo o indígena anahuaca viene en la sangre la ciencia está bien avanzada y también no hay que caer en chauvinismos hay que ser universales yo aquí en Estados Unidos en vez de estudiar Chicano Studies o Mexican American Studies en la universidad mejor decidir tomar clases de historia universal porque todos los mexicanos aquí toman Chicano Studies y me abrió mi panorama para entender que no somos los únicos en el mundo entonces ver la cultura desde un punto universal y eso me gusta la tesis del maestro Isaac abrirse a otras ideas universales entonces la ciencia si uno dice la ciencia mexicana era superior a otras y pienso que eso es erróneo partes de la rama de la ciencia de los pueblos anahuacas estaba muy avanzada la astronomía la matemática la arqueología mucha ciencia otras ciencias estaban un poco más abajo a comparación como lo tenían los europeos los asiáticos tenían las ciencias muy avanzadas también entonces hay que hacer un nivel para hablar ya en un lenguaje más universal y no tan local como los anahuacas eso es el piso que sería el siguiente nivel y eso le agarré del maestro Isaac de buscar las ideas universales entonces bueno le voy a dejar la última palabra a Omar y ya cerramos con el maestro para que nos despida Omar Urbina muchas gracias buenas noches miren seré breve hablan de la descolonización de liberarnos estoy totalmente de acuerdo pero hay algo muy importante que yo considero y no lo están diciendo que por ejemplo la principal arma de colonización no fue ni la pólvora ni los caballos ni el acero fue el cristianismo hasta que no dejemos ya esa religión no va a haber una liberación una descolonización es importante esto solo quiero aportar eso seré breve ya para terminar es lo que quería decir no sé qué opinen acerca de esto yo creo que sí debemos de dejarlo ya porque no puede haber un despertar indígena junto con el cristianismo eso se tiene que acabar lo dejo así no sé qué opinión gracias bueno Víctor levantaste la mano a ver es que a veces hay temas muy delicados porque quieras o no aquí en la sala hay personas que de una u otra manera profesan ciertas religiones sectas y todo y decir no pues vamos a ojo por ojo diente por diente vamos a acabar la religión católica que fue la religión principal que nos invadió pero sí podemos hacer una resistencia epistémica porque lo que se nos ha el chip que se nos impuso desde 1492 1521 son 500 años de colonización aunque ahorita nuestro presidente diga que estamos en la cuarta transformación no es más que una ideología propia de él porque no vemos en la praxis que realmente lo esté llevando a cabo y un pequeño ejemplo los acuerdos de San Andrés la Reza todo el acuerdo de San Andrés la Reza no ha prosperado en esta cuarta transformación y ahí está lo que decía el maestro Isaac los derechos de los pueblos originarios hay parte de todo y no se ha hecho una gran cosa y en la cuestión de la religión este anteriormente nuestro presidente Andrés Manuel era muy era de fe juarista era liberal de pensamiento liberal y últimamente lo he visto más como un pastor evangélico en las mañaneras este inclusive no quieren que estudien en el extranjero que que no tengan más de un par de zapatos y que ese tipo de situación creo que ya lo perdimos en ese sentido y ahí incluye mucho su esposa que está muy metida en ciertas sectas entonces pero hablar de religión en ese tipo de ambiente hay que tener cuidado porque ciertamente la religión católica ha hecho su papel y les aclaro también este cuando ellos llegaron lo primero lo primero que hicieron fue destruir los códices lo dice Ramón Grossfogel la línea que traían los invasores que no conquistadores los invasores o saqueadores es borrar la memoria histórica y lo sostiene también Guillermo Marín borrar la memoria histórica de los pueblos quemar los códices y así en Mitla hay pirámides que se construyeron encima hay iglesias que se construyeron encima de las pirámides y por ahí por Puebla la iglesia en la pirámide más grande encima está una iglesia el Zócalo de la Ciudad de México hay evidencias de lo que ellos hicieron pero tampoco podemos ir de frente y decir que vamos a quemar a una hoguera yo siento que la descolonización tiene que ser epistémica tiene que ser conceptual tiene que ser de lenguaje y decía Clara y tiene que ser de praxis y también creo que alguien participó nosotros los educadores decía Freire la educación no es neutra estás con el opresor estás con el oprimido yo pregunto a mis compañeros maestros ¿cuántos de los de aquí trabajan sin los libros de texto? yo sí lo he trabajado ¿cuántos maestros no se desesperan si no tienen libros de texto para trabajar? yo no lo he trabajado yo decía veo veo el mundo de otra manera tal vez porque en Oaxaca no tenemos ni siquiera las leyes secundarias de la educación aquí estamos trabajando al margen de la ley no tenemos la ley secundaria aprobada en Oaxaca imagínense después de casi tres años de la nueva escuela mexicana y de la reforma educativa del presidente aquí en Oaxaca no tal vez esa rebeldía lo hemos llevado muchos a la praxis entonces yo siento que el tema de religión es muy delicado hay que hablarlo con mucho cuidado para no herir susceptibilidades de muchos pero la iglesia católica el poder económico el poder político han hecho muy bien su trabajo y han utilizado a los maestros como reproductores de su ideología en el aula entonces cuando el maestro dice que está liberado que está con el opresor pero repite la ideología del estado en el aula pues en la praxis no está con el oprimido está con el opresor entonces son categorías y conceptos que tendríamos que revalorar y eso es lo que yo replanteo cuando digo hay que tener cuidado es cierto son 500 años de una colonización epistémica como lo dice Galeano cuando llegaron traían la biblia nos dijeron cierren los ojos nosotros teníamos la tierra cuando abrimos los ojos ya teníamos la biblia y ellos nuestro territorio entonces totalmente de acuerdo pero es un tema que se tiene que trabajar muy de a poquito para no lastimar a nadie pero si han hecho su papel y por ahí alguien me decía bueno crees o no crees en Dios y este me lo han preguntado en más de mucho de todas las veces que yo doy talleres y yo lo que les digo es yo creo en una fuerza superior a mi comprensión entendimiento y que trabaja de manera muy cíclica con toda la naturaleza si eso es la fuerza de Dios porque si así se llame si esa es la fuerza de Quetzalcóatl que así se llame pero lo que decía el maestro Marín vivir en equilibrio para mí eso es eso es lo mejor vivir en equilibrio y dar lo que tengas que dar porque la tierra no lo regresa retomando la cuestión de los días de muertos para la fe católica ellos nos han o nos han dicho o han profesado que lo que tú que tú lo que tú hagas en la tierra en el plano terrenal cuando te mueras te vas a ir al infierno al cielo depende de tu actuación mientras los conocimientos otros para no decir saberes o como visiones o creencias porque son también conceptos términos colonizantes lenguaje colonizante Boaventura de Sousa dice son conocimientos otros y también lo que acabas de decir Miguel cuando dices saberes universales Ramón dice que eso ese concepto también es universal es único es un conocimiento único donde quedan los conocimientos de los anahuacas por eso maneja el concepto del conocimiento pluriversal entonces los conocimientos otros de nuestros pueblos hay muchos pero hay que categorizar y empezar a escribir lo que como Clara decía ese aprendizaje hay que escribirlo y va a haber miedo va a haber temor pero pues hay que atreverse hay que hacerlo qué mejor que 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 un originario un un anahuaca escriba su libro yo también tengo el libro por ejemplo de los zomecas de Jacques Sustel Jacques Sustel es un francés ciertamente viene nos estudia categoriza a partir de su formación de Jacques Sustel y dice es que esto actúan así trabajan así pero realmente es su teoría es su visión es su forma de ver el mundo no la forma de ver el mundo de nosotros entonces los anahuaca tenemos que escribir nuestra historia nada más maestro y si es tema muy delicado la religión totalmente de acuerdo vamos a ser breves ya para dar la palabra al maestro y empezar a cerrar Clara si seré breve únicamente las religiones las usaron como arma de dominación ideológica para poder mantener sometidos a los seres humanos pero la esencia de las religiones son coincidentes en lo positivo como dice Víctor no es algo muy sensible porque si depende cómo vamos a ver la cuestión de la religión no porque la religión se estudia desde la subjetividad si lo vemos desde la objetividad pues definitivamente va a ser una cuestión de mucha contradicción pero aquí lo que cabría en lo que decía Omar es precisamente eso hay que aceptar que las religiones tienen cosas positivas muy muy buenas todas las religiones tienen cosas positivas muy buenas y eso hay que usarlo en lo positivo sería como un escalón que pudiésemos subir pero también hay que puntualizar que han sido usados a las religiones como arma de dominación ideológica para poder mantener sometido a los seres humanos y creo que hasta ahí sería todo wow estas han sido unas charlas más más interesantes que hemos tenido por tanto diálogo y debate bueno entonces vamos a despedirnos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros vamos a dejar la última palabra al maestro para que nos despida y si nos puede dar su punto de vista del último que platicamos para que cierre la conversación nuestro estamos agradecidos por su presencia muchas gracias les dejo la palabra no pues muchas gracias a ustedes sí yo creo que es apasionante esto y entiendo también lo que dijo el compañero de dejar las religiones pues de tanto sometimiento etcétera pero también lo que comentaban la mayoría de ustedes es importante el respeto pero lo que comentaba en principio si estudiamos es importante estudiar las religiones importante estudiar las visiones filosóficas teológicas importante conocer todo lo que piensa cada uno de ellos lo comento porque lo que comentaba también la compañera yo tenía un problema de personal tenía un problema de muy baja autoestima a pesar de que me eduqué desde la visión cristiana católica estuve trabajando pero no me encontraba algo que encontré con mis abuelos aquí en la en la como yo trabajo como comunidad también aparte soy sacerdote otomíaco ceremonias pero algo que aprendí y que se los comparto es cuando entendí que el cuerpo humano es sagrado y que del cuerpo surge la mente y de que del cuerpo y de la mente surge lo que llamamos alma y de que es el cuerpo mente y alma surge el espíritu lo entendí muy bien cuando empecé a trabajar yo sí trabajo yo sí corro hago mucho ejercicio metodológicamente para sanarme en mente cuerpo y espíritu y lo importante de esto es pues el respeto el respeto a todas las religiones porque si estudiamos conocemos por ejemplo la iglesia católica con todos sus problemas que yo le he visto pero también hay muchos sacerdotes católicos voy a dar nombres don Samuel Luis en Chiapas Arturo Lona en Oaxaca de Cuernavaca se me olvidó el nombre pero muchos de ellos apoyaron y trabajaron apoyaron a los pueblos indígenas ayudaron a liberar que fue la minoría de 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 esos sacerdotes estudiamos la historia de Colombia estudiamos la historia de El Salvador de Guatemala como hasta de la propia Cuba como la los pensadores cristianos también fueron parte de las revoluciones tanto así que que fueron sometidos por eso cuando hablo de eso es bien importante sopesar todo eso que está ahí con todas las religiones con todas las filosofías yo creo que es importante sacar todo lo bueno de de esas religiones como comentaba la compañera de las esas filosofías pero sin perder la esencia algo que decía otro compañero ahí eso es bien importante sin perder la esencia por ejemplo todos dicen soy Anahuaca no pues yo no soy Anahuaca soy Otomí perdón insisto yo soy Otomí nosotros conocemos a América como Menchihoy también tiene nombre América todo eso y también tiene un nombre la ciudad de México que el mundo le llamamos los pueblos Otomíes cuando hablo de eso es pues si estudia toda la el universo religioso el universo filosófico teológico cultural etcétera pero no pierdo mi identidad eso es lo que aprendí de mis abuelos vete a estudiar todo lo que quieras conoce pero no pierdas tu identidad quírete a ti mismo hay un libro que escribí que se titula Trascender habla de tres historias o leyendas Otomíes y le comenta a la gente surgió este libro Trascender porque lo que aprendí de mi abuelo no puedes trascender si no conoces tu identidad si no surges desde esa raíz desde esa semilla que es tuya no importa que conozcas que hables mil lenguas que conozcas todas las culturas etcétera las filosofías pero tu esencia no la debes de perder creo que eso permitiría salvar tantas cosas el día que nos queramos cada uno si eres indígena o no indígena pero que seamos honestos y que verdaderamente construyamos la una cultura de paz pero desde nosotros con nuestras comunidades indígenas indígenas y no indígenas y en el mundo creo que eso va a permitir que que seamos capaces de construir más que cualquier otra cosa el respeto a las culturas el respeto a los seres humanos el respeto a la madre naturaleza el respeto a todo el universo eso va a permitir que verdaderamente vivamos en paz esencialmente el respeto muy bien que buenas que sabias palabras nos dejó entonces con esto despedimos la la charla les agradezco a todos ustedes que se conectaron a los que este nos están viendo por facebook live saludos juntamos como 8 o 10 personas están ahí en facebook live hay muchos comentarios este mañana este programa se va a transmitir en youtube para los que no estuvieron lo vamos a transmitir desde facebook live perdón en nuestro en nuestro canal de youtube en el ato de cayo ahí lo vamos a transmitir de una forma diferida para los que quieran acceder a esta esta charla y este y aquí estamos esperando este la próxima charla tenemos en la lista al maestro frank reyes y luego al maestro guillermo barín ruiz nos va a dar otra otra charla también y un agradecimiento de corazón totalmente al maestro Isaac Díaz porque Dios su tiempo no nos cobra no pide nada no da forma de tequi no sé cómo se le llame esa acción en 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 otomí pero tiene una palabra hoste hoste ahí está gracias por su hoste gracias por estar aquí ilustrarnos y levantar este debate este abrir de las conciencias este despertar como dice la maestra Clara este liberarnos poco a poco poco a poco esto es personal paulatino y en la diversidad vamos a estar unidos unos más arriba otros más adelante pero vamos juntos todos caminando el mismo camino un abrazo a todos gracias por por haber estado aquí gracias maestro Isaac de todo corazón estamos en contacto gracias buenas noches